Yalicha Aparicio, la protagonista de Roma no solo ha impactado en México, sino también en otros lugares del mundo y... ¿Qué mejor forma de retratarlo que con estas fotografías tomadas para Eumagasin donde la actriz aparece en la frontera México-Estados Unidos? Cabe recordar que Yalicha ha sido víctima de críticas con relación a su aspecto físico y su origen, incluso... Mismas colegas han cuestionado su desempeño como actriz. Es por esta razón que las imágenes captadas por el fotógrafo Carlos... Somonte hablan por sí solas, ya que tienen el fin de romper, con estos prejuicios, la espera terminó. Frozen 2 enloquece. Con su primer trailer además el director mexicano quería que se tomaran estas fotografías para demostrar que las divisiones entre personas... Por cualidades, defectos, gustos, aspecto y más, no tienen sentido, al contrario nos crea límites. Esa es una barrera que... Aceptamos todos los días sin pensar Alfonso Cuarón, creamos una división todos los días con las personas que nos rodean, y ella... Proviene de un lugar que es fácil hacer a un lado y olvidar. En México y en otros lugares, las... Personas que se parecen a Yalicha son inmediatamente clasificadas y consideradas indignas, dijo el cineasta mexicano. Asimismo, Cuarón dio... Golpe... Con guante blanco, al destacar que Yalicha ha conseguido grandes reconocimientos, los cuales se le han otorgado no solo por... Gusto, y que es motivo para sentirse orgullosa, ser reconocido por la academia tiene un gran impacto. Es otra pared... Y... Espero que ese muro haya empezado a caer. El director de Roma no perdió la oportunidad para pedirle a la actriz... Que caminara por la playa pues aseguró que la joven... Se parece mucho a las personas que intentan cruzar a... Los Estados Unidos para buscar una vida mejor, y haciendo alusión al éxito que ha conseguido quien da vida a... Cleo en Roma, dijo, debido a la atención que está recibiendo, se ha vuelto especial, además reveló que vio en... Ella un gran ejemplo para los migrantes Yalicha podría ser esa gente en el muro, y ellos podrían ser ella, Cuarón. Señaló que... Esto convierte a las personas en enemigos sin ninguna razón, pues asegura que... Me preocupa más el... Muro invisible que divide las clases sociales y los orígenes. La actriz oaxaqueña fue etiquetada por la revista en sus redes... Sociales estas fotografías con la siguiente descripción... No vea RRIERS, estrella, Roma... Yalicha está derribando estereotipos en este fantástico disparo en... El muro fronterizo dirigido por Alfonso Cuarón, esta publicación ha generado miles de comentarios en apoyo a la joven y más... De 200.000 reacciones, cabe recordar que Yalicha está nominada como mejor actriz en los Oscar 2019 en donde compite... Con grandes talentos como Olivia Colman, Glenn Close, Melissa MC Carci, será el próximo 24 de febrero en donde se... Dará a conocer el veredicto de los expertos en las distintas categorías que se galardonan, no te lo pierdas... Cine Yalicha, y Marina de Tavira presentan BAFTA a mejor guión adaptado... Cine Roma de Cuarón se lleva los premios más importantes... De los BAFTA 2019.